Me parece muy sana esta reivindicación, o reinterpretación, mejor dicho, de Hernán Cortés, porque su aportación, claro, ha sido fundamental y todos lo reconocemos, y precisamente, él tenía, pienso yo, una visión de la mezcla de las razas desde el principio, con la cohabitación y con los matrimonios entre los conquistadores y las princesas aztecas. Ahora bien, yo pienso que también hay que matizar la persona de Cortés, fue un hombre muy cruel, un hombre con una capacidad enorme para inventar a sí mismo, a presentarse, fue un traidor al gobernador de Cuba, a Diego Velázquez, por ejemplo, tuvo que representarse en sus cartas de relación, como el auténtico fiel servidor de Carlos V, como su soberano, y lo consiguió con brillantez, gracias al éxito de la conquista, gracias a las riquezas que envió a España, y gracias a su astucia en el fondo. Fui un hombre maquiavélico, y es importante entender bien estos varios aspectos de la mentalidad y del carácter de Hernán Cortés. Y por eso, yo creo que ya lo conocemos bastante bien, pero lo que estamos, gracias a esta nueva reinterpretación de la época de la conquista, estamos teniendo ahora una visión más equilibrada otra vez, por fin, después de dos o tres siglos de los acontecimientos. Claro que la interpretación de Cortés, de Moctezuma, de Cuauhtémoc, ha sido formada especialmente por la ideología de la Revolución Mexicana de 1910. Y esa ideología, a mi modo de ver, ha simplificado la historia tan compleja de la conquista y colonización de México. Y ahora, por fin, después de un siglo, estamos llegando a esta visión de un acontecimiento mucho más complejo de lo que se pensaba y se presentaba en esa historia oficial, representada también en los grandes murales frescos de Diego Rivera, Orozco y otros, de la conquista, como la imposición de una sociedad brutal europea sobre esta pura civilización india. Exacto. Pero efectivamente, como todos sabemos, creó una civilización mestiza. Ahora, lo difícil fue incorporar a estos mestizos dentro de una nueva sociedad, donde al principio los españoles querían conservar dos repúblicas, una república de los indios y otra de los españoles. Se complicaron mucho las cosas con el mestizaje. Y eso creó efectivamente una sociedad de castas, de mestizos, de indios puros, de gente mezclada, de africanos, que creó efectivamente el México moderno. Esta falta de preparación fue importante, a mi modo de ver, en las dificultades que surgieron a crearse las nuevas repúblicas. Y hay un otro obstáculo que hay que tener en la mente. Y eso es, precisamente por la duración de la época colonial en América Española, se habían formado lealtades, un cierto tipo de patriotismo, de que habla tanto David Braden, por ejemplo, especialmente en México, en Nueva España y en el Perú. Este sentido, esta construcción de una patria con su propia identidad, con sus propios santos, un poco distinto de la España peninsular. Y yo tengo la impresión que este patriotismo naciente, no hablaré del nacionalismo, pero este patriotismo incipiente fue más fuerte, por ejemplo, en México y en Perú, que en Virginia o Massachusetts, aunque ellos también tenían sus rivales y dificultades con la metrópoli. Pero era un patriotismo más arraigado. Además, era un patriotismo arraigado en América Española en las ciudades. Y cada ciudad se veía como una patria, con su propio hinterland. Viendo y tomando y realizando, efectivamente, que la historia en sí no es una historia solo de blanco, escrito en blanco y negro, sino que también hay muchas crisis. Y que la historia es compleja. Hay que recuperar estas crisis para ponerse en los pies de las generaciones pasadas como ellas vieron y entendieron las cosas. Y vamos a llegar a interpretaciones mucho menos políticamente correctas, porque estas nuevas interpretaciones, siempre las interpretaciones que hemos vivido a mediados del siglo XX, han sido interpretaciones políticamente muy correctas, pero deformaciones de la complejidad del pasado. Gracias. 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 Gracias.